hola amigos hoy quería contarles que hay un nuevo antepasado humano aparentemente el fósil del hombre dragón podría sustituir a los neardentales como nuestro pariente más cercano el cráneo de arvin uno de los fósiles humanos mejor conservados del mundo que acaba de ser estudiado es de la especie homo longi u hombre dragón un nuevo linaje humano que según los científicos chinos que lo han documentado puede ser nuestro pariente más cercano otra vuelta de tuerca en la compleja evolución humana el fósil es el cráneo humano más grande que se conoce y tiene 146 mil años lo que lo sitúa en el pleistoceno medio una de las épocas más dinámicas en la migración de especies humanas aunque fue descubierto en la década de 1930 en la ciudad de arvin en la provincia china de heilong hian el cráneo permaneció oculto guardado por la familia del hombre que lo había encontrado hasta 2018 cuando fue donado a la academia de ciencias de china ahora acaba de ser estudiado por un equipo multidisciplinar chino y sus hallazgos que aparecen en tres artículos fueron publicados en la revista de innovation los científicos catalogaron al fósil en una nueva especie humana que podría revolucionar la visión actual de la evolución humana el cráneo combina características primitivas y derivadas que lo distinguen de todas las demás especies de homo afirmó el profesor de paleontología de la universidad que decidió considerarlo una nueva especie y según describieron los autores este enorme cráneo podría albergar un cerebro de tamaño comparable al de los humanos modernos aunque tenía unas cuencas oculares más grandes y casi cuadradas gruesas crestas de las cejas una boca ancha y dientes de gran tamaño los científicos creen que se trata del cráneo de un varón de unos 50 años de edad que vivía en un entorno boscoso y en una llanura aluvial como parte de una pequeña comunidad y al igual que los homo sapiens cazaban recolectaban frutas y verduras y quizás incluso pescaban esto explicó si jun ni profesor de primatología y paleoantropología de la academia china de ciencias por su gran tamaño y el lugar donde se encontró este cráneo los investigadores sugieren pudo adaptarse a entornos difíciles dispersarse por toda asia e incluso haberse encontrado con el homo sapiens durante el pleistoceno medio los autores llegaron a una importante conclusión es uno de nuestros parientes homínidos más cercanos incluso más que los neandertales nuestro descubrimiento sugiere que este nuevo linaje que hemos identificado es el verdadero grupo hermano del homo sapiens además la reconstrucción del árbol de la vida humana que hacen estos autores también sugiere que el ancestro común que compartimos con los neandertales existió incluso más atrás en el tiempo el tiempo de divergencia entre homo sapiens y neandertales puede ser aún más profundo en la historia evolutiva de lo que generalmente se cree más de un millón de años de ser cierto es probable que hayamos divergido de los neandertales unos 400 mil años antes de lo que los científicos pensaban para los autores eran humanos fuertes y robustos y sus posibles interacciones con el homo sapiens podrían haber moldeado nuestra historia en conjunto el cráneo de arvin nos proporciona más pruebas para entender la diversidad de los homo y las relaciones evolutivas entre distintas especies y poblaciones hemos encontrado nuestro linaje hermano perdido hace mucho tiempo el paleo antropólogo del consejo superior de investigaciones científicas antonio rosas está de acuerdo en que los análisis de este fósil humano pueden influir fuertemente en la investigación futura sobre la evolución humana ya que contienen un punto revolucionario con implicaciones en varios aspectos clave en la evolución del género homo y aunque el investigador español está preocupado que los autores hayan dado mucho peso a ciertas características faciales que se consideran como derivadas en paleontología reconoce que los rasgos morfológicos del rostro pueden ser de hecho características primitivas heredadas de un ancestro común sin dudas el debate está servido los investigadores estudiaron primero la morfología externa del cráneo mediante más de 600 rasgos y luego realizaron millones de simulaciones con un modelo informático para construir árboles de parentesco con otros fósiles estos estudios sugieren que arvin y algunos otros fósiles de china forman un tercer linaje de humanos junto a los neandertales y al homo sapiens podrían haberse cruzado aunque esto no está claro también hay muchas preguntas sobre su cultura y nivel tecnológico como ha tomado esto la comunidad científica bueno por un lado aplauden el extraordinario descubrimiento pero dudan que se pueda catalogar como una nueva especie en 1933 un granjero de la localidad de arvin en la provincia china de heilonghian encontró un cráneo enterrado en la ladera del río sonhua la calavera en perfectas condiciones pasó de una generación a otra casi como si fuera una reliquia familiar tanto es así que la llegaron a esconder en un pozo para evitar que el ejército japonés se la quedara hasta que un día la familia que había adoptado esta reliquia en su hogar decidió entregarla a manos del profesor kiang hi de la universidad de hebei para que la estudiara el análisis de este fósil sugiere que perteneció a un homínido que vivió hace 146 mil años ahora este cráneo de arvin está resguardado en el museo de geociencias de ebay y fue bautizado como el primer y único testigo de un posible nuevo linaje de homínidos este fósil de veló que estos individuos tenían un cerebro un 7% más grande que el de un humano promedio pero por el contrario tenía cuencas oculares grandes casi cuadradas cejas gruesas boca ancha dientes de gran tamaño y un fuerte mentón si bien muestra características humanas arcaicas típicas el cráneo de arvin presenta una nueva combinación de caracteres primitivos y derivados que se distingue de todas las demás especies de homo previamente nombradas todo apunta a que los hombres dragón eran de gran tamaño y teniendo en cuenta el lugar donde fue encontrado este fósil es posible que estuviera acostumbrado a luchar contra ambientes hostiles su historia se sitúa en una época de grandes migraciones en ese momento estos homínidos podrían haberse encontrado con homo sapiens y con neandertales en su ruta por asia el anuncio sorprendió mucho a la comunidad científica sobre todo por las conclusiones que arroja el trabajo que cataloga al fósil como el emblema de una nueva especie según recogieron varios medios como new york times y el país varios expertos se mostraron escépticos ante este tipo de afirmaciones tan categóricas de hecho varios paleoantropólogos consideraron que estos restos encajarían más con la actual definición de denisobanos o en general con otro tipo de homínidos arcaicos y no tanto como una nueva especie sea como sea todo apunta que el estudio de este ejemplar podría revolucionar gran parte del mapa evolutivo de nuestra especie bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje sobre el que aparentemente es nuestro nuevo pariente más cercano este hombre dragón si les gustó la información los espero otro día un fuerte abrazo 3 2 3 4 4 5 Gracias por ver el video.